¿Cuándo creéis que acabaremos con las teorías del Nord Stream? ¿Llegará un momento en que cada semana no tengamos una teoría nueva, una investigación surgida con algún tipo de pruebas afirmando que X país o X personas de un país ha llevado a cabo la explosión? Yo lo empiezo a dudar, lo pregunto en serio, porque con lo que voy a contar hoy, si no me equivoco, ya son al menos tres las teorías que han sido muy sonadas durante los últimos meses. La primera fue la de Seymour Hersh, el periodista de Estados Unidos, que afirmaba tener pruebas de que Estados Unidos había sido el autor de las explosiones del Nord Stream, que había organizado todo además con el beneplácito de países como Noruega y Dinamarca. Pero el bueno de Seymour tenía un artículo bien redactado, bien cuidado, ganó un Pulitzer en el año 1232, muy bien por él, pero decía que tenía pruebas y luego no mostró ninguna. No había pruebas de e-mails, no había pruebas de grabaciones, no había ni un triste mensaje de texto, no había nada. Y la única fuente a la que hacía referencia fue llamada como La Fuente, por no revelar nombres, que se puede entender, pero no aportó pruebas de las cuales decía que eran concluyentes. Pues yo le daría una baja fiabilidad a esta teoría de Seymour Hersh, la verdad. Luego también teníamos la teoría que publicó el New York Times hace poco y de la cual hablamos aquí. Básicamente decían que desde Estados Unidos se tenían sospechas que no pruebas para indicar que un grupo de pro-ucranianos y por ende haters de Putin habrían llevado a cabo el sabotaje del Nord Stream y que para ello habrían tenido que utilizar sí o sí abusos expertos. Al ser solo sospechas, los de las fuentes de inteligencia de Estados Unidos, pues a ver, no son concluyentes y yo es algo que agradezco sinceramente. O sea, que tú digas, mira, tenemos sospechas, no hay pruebas concluyentes, esto es lo que tenemos ahora mismo, pues te lo agradezco. Pero por ende, como no hay pruebas como tal, la fiabilidad es bastante nula, la verdad. O sea, son sospechas. Pues muy bien. Como en el chat alguien que pueda sospechar que ha sido Karimlandia, quien ha llevado a cabo la explosión del Nord Stream. Y la tercera teoría viene por parte de Rusia, donde el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo en una rueda de prensa que tenían información de que había sido el Reino Unido quien había cometido el acto de sabotaje. Pero nuevamente tampoco se mostraron pruebas como tal, no eran concluyentes, por lo que le damos también una fiabilidad baja a esta teoría. Bien, con todo esto recordado y fresco en la memoria, vamos con la nueva teoría del día de hoy, que sale de una investigación del medio de comunicación alemán, Der Spiegel, que indica que el sabotaje de los Nord Stream se habría llevado a cabo desde un yate alquilado de 15 metros y cuyo nombre es Andrómeda. Quedaos con el nombre porque lo voy a pronunciar varias veces en la noticia. Según el informe de Der Spiegel, la ruta que hizo la Andrómeda fue salir de un puerto deportivo en Rostock, en Alemania, el 6 de septiembre. De ahí fueron a una isla alemana de Rügen y de ahí ya llegaron a la isla de Dinamarca de Christianso, que es una muy cercana a donde se produjeron las explosiones del Nord Stream el 26 de septiembre de 2022. Vamos a ver esto en un mapa que nos va a quedar mucho más claro. Se supone que Andrómeda fue alquilado aquí, en el puerto deportivo de Rostock, ¿vale? De aquí sale el barquito, no sé qué, y el barquito fue tiquitiquití hasta la isla de Rügen, que sí, es una isla. Está unida por un puente, pero es una isla como tal que tiene Alemania, bastante curiosa. De aquí, de Rügen, en algún punto de aquí, luego se fueron a la isla de Christianso y diréis, ¿dónde está esa isla? Esto de aquí. Ahí tenéis el nombre. ¿Dónde se produjeron las explosiones del Nord Stream? Pues cerca de aquí, cerca de la isla de Borjón. Seguramente la recordáis, ¿vale? Por aquí ocurrieron más o menos. Entonces, bueno, pues es verdad que la ruta de la Andrómeda es cuanto menos curiosa. Ahora bien, ¿quiénes iban en este barco según Der Spiegel, que han podido hallar de momento? Pues lo que han podido averiguar, por lo pronto, es que había seis personas en la tripulación de la Andrómeda y la nacionalidad de uno de ellos, de los tripulantes, era un pasaporte búlgaro falso. Ahora bien, Der Spiegel ha dicho que todavía tiene que identificar la nacionalidad de los que pusieron los explosivos, que no tienen ni idea de quién es, y ver si hay alguna vinculación con algún gobierno. Entonces, esta información, por el momento, la ha podido conseguir Der Spiegel porque un capitán del puerto de Rügen les ha confirmado que vio a la tripulación de la Andrómeda. Y además dijo que tenían pinta de marineros normales, nada sospechoso, y que hablaban eso sí un idioma que le resultaba algo parecido al polaco o el checo. Tomemos nota por si el día de mañana se descubre algo y decimos pues mira, el Der Spiegel iba por buen camino. También este capitán del Rügen dijo que había varios hombres y tan solo una mujer entre la tripulación, pero poquito más. Así que vamos a seguir avanzando porque Der Spiegel ha dado datos súper interesantes, esto sí que sí, en cuanto a cómo se supone que tendría que haberse llevado a cabo la operación del sabotaje de los Nord Stream. Y cuentan lo siguiente. Para empezar, los Nord Stream están a una profundidad de unos 80 metros más o menos. ¿Por qué? Pues porque la profundidad máxima del Báltico es de unos 80 metros más o menos. Y esto habría requerido por tanto que hubieran sido buzos expertos los que fueran para allá a colocar los explosivos en los gasoductos. Eso sí, cuidado, esto no es ir, dejar el paquete de Amazon y devuelves para casa. O sea, Der Spiegel calcula que se habrían necesitado hasta cuatro inmersiones diferentes ya que para empezar las cargas no están en el mismo punto. O sea, estaban colocadas a cuatro kilómetros de distancia una de la otra. Entonces, también es un trayecto interesante que haces en barco y estiman que el yate de hecho tendría que haber estado unas tres horas encima de los gasoductos por cada inmersión. Por tanto, creen que esto ocurrió en varios días diferentes y que el yate habría estado al final calculando mínimo unas 12 horas parado encima de las tuberías en diferentes días. Pero no todo queda aquí porque expertos en buceo le han dicho al Der Spiegel, ya sé que lo estoy pronunciando mal, que unas inversiones tan profundas y prolongadas habrían requerido una cámara de descompresión para los buzos y que una cámara así de gorda no cabe en un yate de 15 metros como el Andrómeda. Además, todavía faltaría por saber cómo llegaron los explosivos hasta ese yate, si es que se ejecutó desde ahí, porque a raíz de los datos que dieron los gobiernos de Dinamarca y de Suecia, se cree, de nuevo por expertos que ha contactado el Der Spiegel, que se podrían haber utilizado hasta 2.000 kilos de explosivos. 2.000 kilos. O sea, unos explosivos que, ¿cómo se han transportado? Pues hay varias opciones, o en piezas pequeñas y pasan más desapercibidos, o en piezas grandes y han pasado desapercibidos Dios sabe cómo. Por tanto, pues no se descarta que al final también otro barco fuera el que hubiera transportado los explosivos hasta la Andrómeda o hasta la zona de la Andrómeda, pero ya serían dos barcos que se juntan encima de los casoductos varios días, varias horas, no sé, es como muy llamativo, ¿no? Nadie vio nada en serio, nadie vio nada, es curioso la verdad. Pero bueno, lo que está claro es que esta operación ha tenido que contar con el apoyo de un actor gubernamental o algo parecido. Esto es la conclusión a la que llega el Der Spiegel y yo creo que es bastante lógico porque no se descarta tampoco que se estén dejando pistas falsas para precisamente atrasar las investigaciones y marear un poquito la perdiz. Y un trabajo al final tan minucioso como es un sabotaje a una estructura internacional no es un grupo de chavales cabreados con el mundo que va y lo hace en una tarde. Entonces, bueno, tiene que haber un actor potente a nivel gubernamental o casi gubernamental que esté detrás o que haya apoyado este acto del sabotaje al Nord Stream. Pero bueno, esto es todo. Esta es la nueva teoría que se suma ahora del Der Spiegel para el Nord Stream, la cuarta teoría que incorporamos a este álbum que ya vamos coleccionando. Ya veremos qué pasa de aquí en adelante si surgen nuevas teorías o nueva información de las teorías que he contado hasta ahora y que han ido saliendo en diferentes medios. Lo cubriré por aquí así que como siempre suscríbete para no perderse nada, déjate un rico like y vente a Twitch a verme en directo.